¡Suscríbete al canal! Y pues me salió, afortunadamente digo porque lo puedo sumar, un Bray Bike, de hecho me sale gratis, fue lo bueno de este banner, hay menos ataque, bueno pero lo podemos sumar y no hay problema, ¿no? De ahí en fuera me han salido otros R's, ¿no? En el otro de elección asegurada, no, pues pica, me salió el Roy más ataque, que ya pienso armarlo, yo creo que sí lo voy a armar, por lo menos hacerlo más uno, ¿no? Y usar la espada de sellos ahí, también, bueno, Larum es otro personaje que yo creo que sí voy a armar, pensaba legar sus dagas, pero no, yo creo que mejor la voy a armar, y también adicionalmente, bueno, me ha salido ahí Sirius, Sofía, bueno, la Sofía del Fepaz, perdón, El Luke, menos ataque, no, pues pica, también el Valtra de la B, que es el que regalaron, el que regalaron, y una Marita más ataque, ¿vale? Que es bastante buena, la verdad es que ella sí es muy buena en cuanto a su habilidad que tiene, en el B, me gusta mucho para los de infantería, ¿vale? Es muy buena esa, esa, pues habilidad, así que la estaré yo creo que por ahí usando, pero, pero después, después, vale, para los de infantería que, que sean hacha, espada o lanza, nada más, es lo único malo, la compatibilidad de esa, de esa habilidad, me hubiera gustado para los voladores, pero pues no se puede en ese tipo de unidad, Efecita, regresando a lo del banner, Bueno, ese es el, es, en ese banner hace unos días hice la invocación aquí, yo quería un Gunter, necesito un Gunter, nunca pensé que diría eso, pero necesito un Gunter para hacer el equipo de League Rise, ¿vale? Y después de eso, bueno, aquí no he invertido mucho, de hecho no he invertido, aquí es en donde estoy necio, por el 3.5, y bueno, finalmente aquí, con el banner de los especiales por 2, que ya hice mi R, y pues desafortunadamente no salió nada, Está bueno el banner, 6% de preferencia a todos los que salen aquí, pero la verdad es que está muy bueno, porque, le digo yo que es como un mini legendario, o algo así, porque las unidades son muy buenas, Bueno, a reserva, yo la verdad es que a mí no me late tanto Halloween Lea Rochelle, no siento que sea así wow para mí, pero pues yo creo que otros lo consideran muy buena unidad, y por eso es que está ahí, Yo la verdad, de ahí en fuera, todos los que están ahí están mamadísimos, o sea, el que quería obviamente era para sumar mi Halloween Hector, tengo uno más 3, así que me hubiera gustado hacerlo más 4, pero pues no, no salió nada. Ahora, otro de los personajes que también resaltan mucho es ese, pues Bercut Danzarino, que está mamadísimo, puede dar dos oportunidades extra, y aparte está mamadísimo, tiene una gran defensa, un gran ataque, o sea, es muy buena unidad, eh, ese Danzer. Así que bueno, yo ahí se los dejo, este banner, yo sí lo recomiendo, si eres alguien nuevo y tiene orbe, si quiere alguno de estos personajes, oye, este banner está muy bueno, vale, aprovecha 6% de tasa de aparición. Muy bien, vámonos a lo que trata el video que vamos a hablar hoy sobre, precisamente, las unidades más mamadísimas del juego, y los jugadores que también están en esta, pues, clasificatoria de los mejores del mundo, vale, y qué unidades traen, que luego pueden llegar a ser bastante interesantes. Ahora, vámonos con el quinto lugar, que, bueno, en este caso, sería este Preu de acá, que no puedo leer su nombre, pero bueno, tiene una Kiria, y veámoslo, es 40 más 10, eh, tiene DHP, puntos de salud, 43, 71 de ataque, 28 de velocidad, 37 de defensa, y 43 de resistencia. Nada mal, es un tanque, la verdad es que Kiria es un excelente tanque, pero un excelente tanque ofensivo, mira nada más, ese 71 de ataque, que logra también, gracias a la Furia 4, vale, que le va a estar subiendo todo 4 puntos. Está excelente que lo traiga también en la calma de ataque y resistencia, que, bueno, pues, también es una excelente habilidad para legar, eh, porque, eh, digamos, monstruos que usen la resistencia como medio de entrada a las unidades, pues, está Rain Gut, por ejemplo, y llevar esta B, GG. Pulso Temporal 3 está bastante bien para las reactivaciones, ya que, bueno, ella no puede dobletear, ¿verdad? No puede, no tiene una buena velocidad con la que pueda, pues, dobletear a sus enemigos, y, pues, no puede hacer tanto daño, más que con un, bueno, hace mucho daño, este alto daño, de ese 71 de ataque. Ok, pero, obviamente, que es solamente un golpe, porque casi todo mundo va a estar llevando mínimo 41, 40 de velocidad, así que, pues, ya, ese 28 quedó obsoleto, ¿no? Y, bueno, la construcción no nos dice que esté orientada a compensar eso, así que, anula esas habilidades que cambien la prioridad, ¿vale? Ok. Ok, o sea, nada de vantage, ni para mí, ni para ti, pero, pues, nosotros no nos importa, porque nosotros no traemos nada de prioridad, ¿no? Ahora, Vara Mirage, ¿vale? También es una entrada hacia los enemigos para infligir más daño, así que, ¿me agrada? ¿Vale? Me agrada, me agradan los debuffos que puede hacer durante el combate y al inicio del turno, ¿no? Que está muy bien. Ah, no, también es durante el combate, este. Uf, mamadísima, ya no recordaba este efecto. O sea, es un menos 9 al ataque y a la resistencia del rival, o sea que, imagínate, tenemos alto daño y todavía menos 9 a la resistencia durante el combate, está mamadísima. En fin, bueno, ese es Kiria, bastante buena, la verdad, una excelente unidad, yo sí la recomiendo. De las pocas personas que he visto con Kiria, es a Koki, a Koki sí lo he visto con Kiria, recuerdo que alguien más por ahí tenía una, pero no, no recuerdo, no sé si es Darkstar. No, yo me acuerdo que él traía a Tsubasa, pero no me acuerdo a Kiria quién. Bueno, en fin, salió a Koki, que sí recuerdo que lleva a Kiria. También vámonos con el Brahmamol, que va a estar en cuarto lugar, con Merv, Merv va a estar llevando esta unidad, la eremita, el eremita enigmático Brahmamol. Y bueno, con el Grimorio Baco, que ya hemos discutido mucho y que está bastante completo, bastante mamadísimo, esta unidad va a llevar, bueno, potenciamiento, velocidad y resistencia. Se ve que, pues, obviamente, le dieron un buen trato a la unidad, es 40 más 10, 3 Dracoflores, perdón, puntos de salud 44, ataque 62, velocidad 31, defensa 25, 43 de resistencia. Nada mal en cuanto a los stacks, para serles honesto, la resistencia es muy, muy alta. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo más ataque, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más ataque, ¿vale? Pero no descarto esa más resistencia, porque mira nada más hasta dónde llega. Y la defensa no te preocupes, porque, bueno, pues, por eso es que tienes el empuje. Ataque y defensa más 7, o sea que ese 25 se devuelve un 32, ¿vale? Está muy bien, y aparte, todavía, cuando tú inicias el combate, te lo aumentas a más 4 todavía. Olvídate del ataque, la defensa, que es lo que tenemos que cubrir, el ataque es muy bueno, ya de por sí, ¿no? Entonces, ese 32 va a subir a 36, bastante buena la defensa ya, en ese punto, ¿vale? Y con esa C, bastante bien, penetrando mucho también, porque es la calma de ataque y resistencia, que también es una buena comida para el Rain God, pero mira, este Preull lo trae. Entonces, más daño, más daño y más tanque por el menos ataque, ¿no? Ok, me parece muy bien, eh, Viento Asolador, ok, no traemos reactivaciones. Lo que yo noto, bueno, va a estar dobleteando, obviamente, ¿no? El Brahma Moon, pero no traemos reactivaciones aún así, ¿vale? Entonces, ese Viento Asolador, bueno, se va a estar reactivando un poco lento, pero cuando pegue, Fcita, diría, aquella diría aquel, ¿no? Así que, bueno, excelente, Murph. Ahí, más 10 ya, mamadísimos. Vámonos con el tercer lugar, que es Calorite, 40 más 10, una Cordelia. Uno de esos Rugals, que casi siempre la gente que está en estos tops lleva, déjame decirte que la novia perfecta, es una excelente unidad, yo la tengo y me encanta. Lástima que yo la tengo más HP, creo, ¿no? Entonces, pero no es una mala unidad, a mí me gusta mucho cómo puedes jugar con ella. La verdad es que es una asesina, pero casi siempre se le da un trato hasta defensivo. Así que ahí te va. Arco Vulcano, para que no le contesten los enemigos. Bueno, Refugio funge como reposicionador también. Supongo para un equipo con Dancers, el Refugio me da esa pista. El Viento Asolador, obviamente, va a hacer muchísimo daño. Ella va a estar dobleteando siempre por esa gran velocidad, 44 y 52 de ataque, que es su ofensiva, ¿no? Por lo tanto, tú vas a querer llevar Anticontranula por si en algún momento alguien te quiere negar, ¿vale? Tus, pues obviamente tus ataques en el Preu. Un Anticontranula, un modo de defensa 3, bastante bien para penetrar más en esas defensas de los enemigos. Y Hoja Rauda, como vas a tú asegurar tus dobles. Hoja Rauda para las reactivaciones y Viento Asolador. Primero bajas HP y luego Asesinas, ¿no? Con ese Arco Vulcano. Así que, como un seguro de vida, le digo yo, está la defensa a distancia 4, ¿vale? Para que ella, pues se aumente mucho en defensa a distancia. O sea, pues los stats, ¿cuánto es? O sea, es más 8, ¿vale? Esto se vuelve un 33, esto se vuelve un 36. Bastante bien, o sea, no digo que es así como que ya está super OP la defensa, pero es suficiente para sobrevivir en algún punto que necesites hasta incluso tomar daño, ¿vale? Muy bien, Calorick. Me gustan estos Ruggals. Casi siempre las Cordelias están construidas así, aunque hay variantes, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo otra variante con Arco Valor, etcétera, ¿no? En fin, vámonos con el segundo lugar. Se ve la tendencia ahí de la Aidon Dual. Obviamente, 40 más 10 en el caso del segundo lugar, que es MG. Con Soplo Cephyro, Intercambiar, Ether, Contralarga, Vengativo, ¿vale? Le quitó la A que tiene por default. Le puso Vengativo 3, bueno, que es el que trae por default. El pulso humoso, me gusta. Y la pose firme, como que quiso compensar, ¿vale? Pero, bueno, contraatacar a cualquier distancia con ese daño adaptativo siempre es muy bueno, ¿vale? Aunque se está, pues, quitando una excelente A que le servía para las reactivaciones. Más bien para entorpecer al enemigo las reactivaciones, ¿va? ¿Vale? Tú entorpeces al enemigo, no lo dejas reactivar, ¿vale? Con esa A que tenías. Pero, bueno, yo creo que él prefiere irse por la ofensiva. Digamos, somos defensivos, pero prefiere irse con esa contraatacada, se puede decir, con esa defensa que contraataca con el Vengativo 3. Prefirió irse a cualquier distancia, abonar parte de lo que se perdió, ¿vale? Y aplicar el pulso humoso para que después, cuando entremos nosotros con daño, podamos penetrar de manera más segura esa defensa o resistencia. Esa resistencia, perdón, del enemigo. Me parece bien. No lo descarto. Mira nada más ese 46 de resistencia, 42 de defensa. Uf. ¿Vale? Está muy puerco eso. Ahora, como no lleva la A que trae por default, obviamente le pone Ether porque va a necesitar recuperación. Totalmente de acuerdo. La hizo más ataque. ¿Vale? Entonces, me gusta MG. Ahora, vámonos con el siguiente que es Sun. 146. Bueno, es 40 más 10. 5 Dracoflores. Soplo Céfiro. Estamos viendo, de hecho, lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Es lo mismo. ¿Vale? No me equivoqué. MG. Ahí está. Ahí está. Puedes ver el contralarga. Hasta... Bueno, este tiene intercambiar y este tiene refugio. Es lo mismo. Nada más cambia el IV. ¿Vale? Es más resistencia. Alcanzando 50 de resistencia. Eso está muy open, de hecho. Ok. Vale. La pose firme. Compensa, ¿no? A 46 la defensa. Pues, digo... Creo que a mí me gustó más así. Me gusta más así la construcción. Siendo más resistencia. Ve nada más ese 50. Vale. Y 46 de defensa. Y 46 de defensa. 58 de ataque. O sea, baja obviamente los tres puntos que subían de la otra. Yo creo que me gusta más así la construcción. Déjame decirte que para ser tan alto todos estos números, para ser tan altos, hasta incluso el HP, este número no está nada mal. El VST es bueno, ¿eh? Así que, bueno, yo... Sí, sí me gustó esta construcción. La tomo. Esta sí me gustó. Así es como yo, de hecho, lo haría. Si la tuviera más 10, ¿verdad? Ya nada más la tengo una vez. Si la tuviera más 10, sí la haría así. Bien, bien hecho, son. Bueno, yo con eso me despido el día de hoy con este video de Fire Emblem Heroes. Por ahí interrumpimos un poco los directos porque se puso en huelga ahora sí la lab. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Estoy ya ahorita trabajando lo que llega el reemplazo, ¿no? Estoy trabajando con la lab para ver qué le podemos ahí darle un mantenimiento, etcétera, y regresar a nuestra rutina de cuarentena, ¿no? Muy bien, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video de Fire Emblem Heroes y ¡saludos! ¡Suscríbete al canal!